Con gran éxito se presentó el cantautor Reilly Barba en el municipio de Acayucan, Veracruz, en un concierto con motivo del Día de las Madres, mostrándose ecuánime, accesible y con un total profesionalismo hacia los medios de comunicación y satisfecho por el cálido recibimiento por parte de los habitantes de Acayucan, Veracruz. La verdad que la gente, yo creo que tenía mucho tiempo, teníamos mucho tiempo de no hacer un concierto tan entregado a la gente, amorosa, la gente divina, la gente, no cabe duda que de verdad el pueblo de Veracruz siempre es un pueblo intenso y la gente de Acayucan, una bendición y especialmente que han venido tantas y tantas mujeres. Le agradezco a la presidenta municipal, a todos los organizadores y espero volver muy pronto a Acayucan porque este concierto es inolvidable. El romanticismo que caracteriza a Reilly fue la inspiración para dedicar sus principales éxitos a las reinas del hogar, quienes escorearon todos sus éxitos como amor del bueno, desde que llegaste, pégale a la pared y la descarada. Y por supuesto, el cantautor dio un mensaje a todas las mamás en su día. Que Dios las bendiga a las mujeres que tengan un día de las Madres Divino y que cada día los hombres seamos más conscientes, más amorosos con todas ellas. Para TVS Espectáculos, Yanin Gardusa. A toda la gente de TVSureste, mi corazón entero, yo soy Reilly.